Nos encontramos en esta mañana de mayo, reunidos en torno a nuestra Madre María, rezando su oración predilecta, el Rosario. El Papa Francisco nos recordaba al comienzo de este mes de mayo la importancia y la belleza de la oración del Santo Rosario. Rezando al Ave María, somos conducidos a contemplar los misterios de Jesús, es decir, a reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que como para María y para Jesús, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras atenciones. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. También nosotros, de la mano de la Madre, acompañados por ella, pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que reactive nuestra fe, que la reanimea, que pueda ser una fe evangelizadora, una fe encarnada en la vida, una fe que se hace orante. Hay varios momentos en la vida de Santa María la Virgen, en que brilla de forma particular lo que significó para ella la fe, y lo que, consecuentemente, significa también para nosotros, que somos hijos de la Madre de la Fe. Hay un primer momento, en que Dios interviene particularmente en la vida de María, anunciándole que va a ser la Madre Virginal del Señor. Y ella, en un principio, se siente turbada. Inicialmente, no termina de entender. Y cuando el enviado de Dios la aclara cuál es el proyecto de Dios sobre su vida y cómo se va a realizar, entonces María pronuncia una palabra de una fe ejemplar. Ejemplar para nosotros. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Es un testimonio magnífico de María como mujer creyente. Seguramente también nosotros nos podemos encontrar, queridos hermanos y hermanas, ante acontecimientos que nos desbordan, que no entendemos qué significan, que entonces nuestra respuesta, siguiendo a María, la Madre de la Fe, sea también la que ella tuvo. Aquí estoy. Hagas en mí según tu palabra. María dijo sí a Dios. Se dejó conducir. Y de cara al futuro, puso en sus manos las llaves de su libertad para que el Señor nos vaya guiando. Nos fiemos de la providencia de Dios. La providencia de Dios nos ayuda a poder profundizar en el sentido de nuestra vida. No estamos solos, sino acompañados. Nosotros no solo creemos en la existencia de una mano poderosa. Creemos en Dios, que es nuestro Padre. Que como nuestro Padre, se ocupa de nosotros. Que nos quiere. Que tiende diariamente su mano sobre nosotros. Nos dejemos conducir por la mano paternal de Dios. María, en ese momento tan decisivo para ella, para su vida, para todos nosotros, dijo así a Dios, que también nosotros podamos hacerlo de una forma sencilla, sí a Dios, cuando nos encontremos turbados por tantas cosas. y vemos diariamente unas turbaciones, quizá nuevas, y otras turbaciones de siempre. María dijo así a Dios. Hay otro momento muy importante de la fe de María. La fe de María, según el relato del Evangelio de la Infancia, según San Lucas, en dos momentos, no entendía lo que en torno a Jesús iba aconteciendo o lo que el mismo Jesús decía. en el relato del nacimiento en Belén, ella no entendía del todo. Y no digamos cuando lo encuentran después de una búsqueda angustiosa a Jesús, habiéndose extraviado el niño, el muchacho, ya a los doce años, cuando lo encuentran José y María y le dicen ¿por qué nos has tratado así? ¿qué has hecho? una corrección muy paternal, muy maternal. Y entonces Jesús le va a responder dándoles una contestación que no entienden. ¿Y no sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Pero María no entendía esto. Lo guardaba en su corazón. La fe de María es una fe que se convierte en oración. Nuestra fe, queridos hermanos, tiene que buscar en el interior, en la presencia de Dios, con la fuerza del Espíritu, la luz para entender que ante los acontecimientos que nos desbordan no los rechacemos, busquemos en la profundización el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de ellos. María es mujer creyente y mujer también orante. Con paciencia, sin poner plazos a Dios, ella va buscando en su interior, habitada por el Espíritu, lo que realmente la contestación de Jesús o lo que acontecía en torno a Jesús. Quería decir, aunque no entendiera, se entiende con paciencia y en la oración. Ahí vamos recibiendo todos el significado de nuestra vida, de los hechos de nuestra vida, de lo que nos ocurre, de lo que ocurre también en la Iglesia y en la sociedad. Orando, no rechazando, buscando la significación de los acontecimientos en la presencia de Dios. Son dos ejemplos preciosos de la fe de nuestra Madre. María escucha y María profundiza creyendo en la oración. María también, y con este término, en el Magnífica se hace también apóstol, evangelizadora. Nuestra fe, queridos hermanos, y particularmente es bueno que en este año de la fe reflexionemos en ello y tomemos oportunamente cuenta de ello. Nuestra fe debe de ser también una fe misionera. El Papa Francisco nos dice constantemente con unas palabras u otras que los cristianos tenemos que salir, hay que salir, una forma concreta es salir como esta mañana. Tenemos que salir sin orgullos, humildemente, pero tenemos que salir. No podemos como recluir la fe en el santuario de nuestra conciencia. Debe hacerse misionera. Así es la fe de la vida. Tu presencia nos ayuda a la vida. Tu palabra es donde te agua viva. que nosotros que nosotros seremos a tu mesa que vivimos a cruzar. unidos en el nombre del Señor que nos ha congredado antes de la unidad. Terebemos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Terebemos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestras mentes, son tu luz Que la crece fortaleza en tu palabra y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud Que la crece fortaleza en tu palabra y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud